Este fusivo reencuentro marcó el fin del padecimiento sufrido por la familia Vera Zambrano. La madre, Nelly Esperanza, fue secuestrada por varios sujetos armados el anterior 22 de octubre en Amaguaña, cuando ingresaba a su domicilio. Pedían un rescate de dos millones por la señora. Seis semanas después, la unidad de antisecuestros, UNASE, ubicó a los presuntos secuestradores cerca del kilómetro 40 de la vía Caracalila-Independencia. Venga señora, la Policía Nacional le entrega su libertad. Es decir, era un sitio que como ustedes observaron en el video, tenía también incluso una cueva adicional de unos 20 metros de profundidad, en el que podían perfectamente vivir unas 6, 7 personas. Este es el grupo de apresados. Son Walter Basantes Guzmán, Giover Molina Sandoval, Nelson Tobar Humenda y Wilmer Carrión Pérez. Todos ecuatorianos con antecedentes policiales. Se trata de una banda organizada que ha sido desbaratada. La familia salió de esta pesadilla no sin antes advertir que confíen en la policía. Yo confié 100%. Al menos esta será una Navidad diferente y esperada por esta familia. Ramón Bravo, Gama Noticias.